Se nos pide que escribamos la ecuación de la función lineal que genera la tabla a continuación. Entonces, en la primera columna tenemos las entradas o valores x, y en la segunda columna tenemos las salidas o valores y. Encontraremos la ecuación en forma de intersección inclinada, que es la forma y es igual a mx más b. Así que para encontrar nuestra ecuación, necesitamos encontrar m la pendiente y la intersección vertical. Y haremos esto usando dos de los pares ordenados de la tabla. No importa que dos pares ordenados usemos. Sigamos y usemos el primer par ordenado, 1,3.2 y el segundo par ordenado, 3,3.8. Para el primer paso, encontraremos la pendiente, que es igual al cambio en la salida dividido por el cambio en las entradas, o en este caso porque tenemos x e y, tendríamos el cambio en y dividido por el cambio de x. Entonces, para mantener las cosas organizadas, llamemos al primer par ordenado x sub 1, y sub 1, y al segundo par ordenado x sub 2, y sub 2. Y, por lo tanto, la pendiente m será igual a, y sub 2 menos y sub 1 sería 3.8, menos 3.2. Dividido por x sub 2, menos x sub 1, eso sería 3 menos 1. Simplificando, tenemos 3.8 menos 3.2, eso es 0.6. Dividido por 2, lo que equivale a 0.3. Entonces, si sustituimos la pendiente en nuestra ecuación, nosotros, nuestra ecuación debe ser y es igual a 0.3x más b. Nuevamente, donde b es la intersección vertical, que debería ser el par ordenado coma 0b, observe como no se nos da el par ordenado donde la coordenada x es 0y, por lo tanto, usaremos uno de los pares ordenados. Realice la sustitución de x e y para determinar la intersección vertical b. Sigamos y usemos este primer par ordenado, una coma 3.2. Y sustituiremos uno por x y 3.2 por y en nuestra ecuación. Entonces tendríamos 3.2 es igual a 0.3 veces 1 más b. Simplificando, tenemos 3.2 es igual a 0.3 más b restando 0.3 en ambos lados. Simplificando, esto sería 0, por lo que tenemos 2.9 iguales b. Y ahora que sabemos que b es igual a 2.9, sabemos que la ecuación para la función lineal que genera la tabla dada sería, y es igual a 0.3x más 2.9. Hay una cosa más que me gustaría mencionar. Observe como se nos pide que escribamos la ecuación de la función lineal, por lo que, como alternativa, podríamos usar la notación de función en lugar de y, y dado que y es igual a f de x, también podríamos dar la función lineal como f de x, ya que tenemos una función de x igual a 0.3x más 2.9. Entonces, estas dos ecuaciones son equivalentes, una se escribe usando la notación de función. Y finalmente, para comprobar esto, lo que podríamos hacer es graficar estos pares ordenados en el plano de coordenadas, y luego grafica nuestra función lineal, y si nuestra ecuación lineal es correcta, estos tres puntos estarían en la línea. Y ya he hecho esto. Esta línea azul es un gráfico de nuestra función lineal, y los puntos rojos son los tres pares ordenados de la tabla. Y observe cómo están estos tres puntos en nuestra línea, lo que verifica que la ecuación lineal es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.